¡Ay! Hay tantos lugares divinos donde vivir, ¿no? Si no, miren esta belleza. Te voy a leer la pregunta del día. Mi mamá me tiene loca, se mete en todo. Yo tengo 29 y quiero salir corriendo de mi casa. Ella dice que solo se sale de la casa para casarse. Y le faltó decir y con vela y corona. O sea, de una vez solamente así. Y miren esta preciosura. Oye, a esa edad la mayoría de la gente quiere independizarse. Casi toda la gente que se independiza ahora tiene su propio lugar. Así que siempre tiene que pensar primero en ti, no en tu mamá. Ella ya vivió. No te olvides. Mira, vive una experiencia de vida en los departamentos Rivera de Huijo. Ubicado en el Nuevo San Borondón. Donde se reúne el confort y la seguridad que buscas para tener esa vida que te mereces. Un proyecto de Minuto Corp. Y esa es la vida que te mereces para hacer lo que te dé la gana, pues. No es decir, ¿dónde me voy? ¿Y a qué horas me voy? ¿Y a qué hora regresas? La mamá es así. Todas las mamás del mundo. Acá no va a haber quien te controle. Solamente tú. Gran lugar para conocer gente. Además, si todo el mundo quiere lo mismo que tú, van a converger exactamente en esa decisión. Gracias por escribir. Nos vemos la próxima. Un besito. Bye, bye. Un besito. Gracias por ver el video.